Para los que no lo han visto, tenemos... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Se lo cambiaron? Tenía un spike que estaba usando... Estaba usando ese originalmente. Ahora se lo cambiaron a este. ¡Oh, Dios mío! Es mucho mejor. Pero ya, tenemos... ¡Oh! Ahí también se lo cambiaron. ¡Oh, wow! ¡No está mal! ¡Oh, genial! Le mejora el spray ese, ¿ok? Tenemos cofagrigo con frostlass. ¡Por favor, debes tener algo! ¡Algo! ¡Oh, Dios mío! Tiene dos cosas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya, necesito ver este. Veamos. Después, si necesario, puedo capturar otra, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, tenía! Veamos. ¡Ah! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Ginlas! ¡No está mal! Es como lo que sería esa fusión. ¡Oh! ¡Oh, tienes uno con la máscara! Me gusta más con la máscara, voy a ser honesto. ¡Yeah! Snowshape Pokémon. ¡No está mal! Veamos. ¡Deberías tener algo! Porque tenía con Ninetales. ¡Oh, yeah! ¡Nice! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Veamos, veamos, veamos! ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes? No es malo, pero no es lo que tenía en mente. ¿Tienes algún otro? A ver. Tiene una versión en fuego y una versión en... de hielo. Creo que me gusta más este. ¡Yeah! Me gusta más en azul. ¡Oh! ¡Tiene dos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene dos conceptiles! ¡Veamos! Este primero. Planta fantasma, aquí tenemos. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Zeptilast! No, no me gustó ese. Entiendo, tiene que usar el cuerpo de... de Zeptile, pero... no lo sé... Veamos, tal vez la versión reversa sea más interesante. Debe ser como un Zeptile blanco y azul, tal vez. Veamos. Eso está mejor. Eso está mucho mejor, en mi opinión. Pro Style. No, me gusta mucho más ese, tengo que decirlo. Ok. Eh... Frogs... No sé cuál será el nombre de este, veamos. Este se ve interesante, este se ve interesante. Veamos, veamos. ¿Qué? No está mal. Es básicamente... Ya, Frost. Es básicamente un jeans usando el kimono de Frost. No está mal. No está mal. De ahí lo vamos a ver. Y ahora... Eh... Ya lo vimos con Botherfree Lapras. Mmm... Mmm... ¡Oh! Tiene dos. ¡Oh, my God! Tiene dos este primero. Quiero terminar con, eh... Los que tienen cuerpo de Frohlas primero. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tiene dos. Veamos. No está mal. No está mal. No está mal, eh... Pero no sé. No me... Siento que le falta algo. Pero no se ve mal tampoco. Se ve... Bien. Veamos, eh... La versión reversa. Oh, este... Ojalá que sea bonito. Veamos, 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 veamos. 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 Ah! Se ve bien. No, eh... Ninguno lo da como para el... Salón de la fama, diría yo eso sí. Con Tentacruel, ¿tenemos algo? Uh! Uh! ¿Tenemos algo? A ver... O sea, a ver, es súper raro, pero al mismo tiempo interesante. interesante a ver a ver no está mal y es como si un tentalas ya va con el nombre tengo que decir tentalas queda bien aunque veamos raylas tendrás algo uuuh si parece que hace algo sencillo va a ser simplemente cuerpo de fronlas con cola y eso pero no se vería mal uuuh se ve mucho mejor de lo que esperaba o eso es súper bien o eso me gustó me gustó bastante me encanta que los pequeños cuernos de hielo en la parte de arriba son de thunder stones también primero prolas glaley debería tener algo oh my god tiene dos voy a empezar con este y después vamos a ver el otro porque el otro creo que me va a gustar más que más que no me gusta cuando tienen el cuerpo de fronlas tengo que admitir veamos oh my god esto tiene los dos veamos ok ok es literalmente un glaley con los brazos de fronlas ok tiene sentido que tiene sentido y esto debe ser una fronlas con con una apariencia maliciosa yo creo wow no era lo que esperaba pero me gusta mucho wow wow ¿cuál es la diferencia? oh este tiene un poco más como de sombreado ok me gusta y creo que ya es para el salón de la fama oh my god tiene dos oh my god los dos tiene los dos oh my god oh cual vemos primero oh my god este oh my god yes muchas gracias a ver que no me voy a decepcionar esto oh vamos 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 ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? es bonito pero no me gusta la cabeza como que la cabeza un poco demasiado oh tiene otros oh ese es mucho mejor en mi opinión oh ese es muchísimo mejor claro no se parece más a un simple como un jirachi vestido de hielo pero se ve mucho mejor que el otro y veamos la forma de oh my god este va a ser gigantesco a ver ahhh me gusta me gusta parece un oh parece uno de esos muñecos de creo de las buenas fortunas que se usan en Japón si estoy en lo correcto ¿qué otros tiene? no me gusta no me gusta este yeah yeah tiene algo uno al menos vamos a ver vamos a ver tiene uno al menos estoy feliz simple no es salón de la fama diría yo pero está bonito tendrá alguno que sea mejor no es el único ok oh no no me digan que no tiene parece que no parece que no oh no oh no si es oh my god oh wow pero lo habían dejado de la misma forma ok prosapex oh me disculpo por pensar que no era un acusto no me gusta me gusta más este yeah no se ve mal es como un es básicamente un toxapex con los colores de frontlass uh tiene uno con suaino nice veamos va a ser el kimono café así como un traje más cavernícola ¿no? uh ok no se si diría salón de la fama pero me gusta me gusta el detalle de que esos son cristales de hielo ahora veamos trevenant oh my god tiene dos oh my god vamos a terminar bien el stream veamos oh fantástico veamos 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 algo bueno no está mal no está mal me gusta es como casi como si un frola hubiera muerto en un árbol básicamente ¿tienes algún otro de multibren? uh me gusta más este pero este no está mal de gasmas blackie como frola que hizo un árbol de hielo alrededor de ella como para protegerse este sería interesante porque es cuerpo de frola entonces ¿cómo va a ser el kimono? es lo que más me me emociona nice nice bastante bueno es como lo que pensé que iba a ser un frola como con un kimono así de árbol oh tienes otro no no me gusta como una versión más fea del original tampoco no me gusta este es como que está intentando demasiado y este es no se pusieron el mismo dos veces ya no este es el mejor fácilmente algunos no todos fueron increíbles algunos fueron un poco meh pero los que quedaron los que fueron buenos fueron súper buenos trelas es súper bueno gilas me gustó bastante raylas es simple pero efectivo glalas es terrorífico y me gusta y fronz y gilas son fácilmente los mejores del día de hoy oh me encantaron estos dos chau